¡Hola a todos! ¡Muy, muy, muy bienvenidos de nuevo al canal y al primer capítulo del Christmas Hack del 2018! ¡Uuuu! No me creo que estemos ya a diciembre, que esté grabando ya este vídeo, que vaya a comenzar la locura navideña. Es que no sabéis lo que se os viene encima, ni a mí, yo tampoco lo sé. Hola, bienvenidos de nuevo. Para todos aquellos nuevos, porque este año somos como 10.000 personas más para este nuevo Christmas Hack, o sea, estoy flipando en colores. Voy a explicaros en esta pequeña introducción de qué va esto del Christmas Hack, qué es, qué voy a hacer, qué vais a ver en el canal, de dónde viene un poco la idea esta y algunas cositas importantes. Y luego os dejaré con un vlog más, porque vamos a empezar el Christmas Hack con un poco de weekly vlog de los últimos días de noviembre, cómo he ido preparando algunas cosas, cómo he estado estas últimas semanas, etc. Pero bueno, hablemos de la historia del Christmas Hack, porque es el quinto año que hago este reto aquí en YouTube. Y, o sea, no me lo creo. No sé si el primer año tenía mil suscriptores o una cosa así, pero me daba igual y yo me puse a hacerlo, porque me lo, en serio, fue una idea en plan locura, locura, locura de Cris, muy de Cris. Porque estaba en plan muy de moda, que si los vlog más, que si hacer el countdown to Christmas, y yo pensando, a mí con lo que me gusta la Navidad, dije, ostras, yo, pues yo quiero hacer algo así también, ¿sabes? O sea, me apetecería hacer algo así. Y me puse a pensar, ¿cómo puedo hacerlo en plan darle una vuelta más, que sea en plan así, más Cris, más locura, más crazy? Pues no se me ocurre otra cosa que decir, oye, pues vamos a hacer el countdown to Christmas, no, no, el countdown to the new year. Vamos a hacer en plan 31 vídeos del tirón. O sea, vais a tener un vídeo cada día durante todo el mes de diciembre. Eso es básicamente el Christmas Hack. Es el reto que me planteo de subir un vídeo cada día, en el cual vais a tener vídeos de absolutamente un poco de todo, como siempre, estudios, recetas, cosas de Navidad, cosas con mis amigas, me voy a cambiar el look, vamos a hacer un directo, mix, 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 house tour, tatus, de todo, de todo. Llegar a diciembre es como el sumum del año en el canal, porque es que es un súper reto que me planteo, que a veces es como, me da la vida para tanto, pero es el quinto año que lo hago y ya os digo yo que lo voy, que lo voy a guardar. Entonces, cositas concretas. Hablemos del tema de los horarios. Si os acordáis los que estabais el año pasado, el año pasado tenía el canal de vlogs y lo tenía como dividido. Olvidaos. Este año todo, todo el contenido va a estar aquí. Vamos a tener vídeos cada día de la semana. Mi intención es publicarlos a primerísima hora de la mañana, o sea, a mis seis de la mañana, tenerlos preparados y que se publiquen a esa hora, para poder desayunar juntos, que esto lo hicimos el año pasado y fue muy guay, que así yo cuando me levanto por la mañana, estoy haciéndome el café, cojo mi iPad y empiezo a leer todos vuestros comentarios y os voy a ir respondiendo y vemos el vídeo rollo a la vez. Temáticas de vídeos. Mi intención es mantener un poco la estructura que suelo hacer aquí en el canal normalmente cuando subo vídeos, subo lunes, miércoles, viernes y domingos, que tenéis vídeos todos esos días. Entonces esos días me los he organizado un poco para hacer los vídeos así de aquí, de sentada, de estudio y vlogs, de enseñándoos cosas, de en plan favoritos, wrap up, estas cosas así más de sentarme. Todo lo que serían vlogmas los he reservado para el resto de días, que son los martes, los jueves y los sábados. Bueno, esa es mi idea, pero luego sabéis que si hay algún día que me va a mejor cambiarlo, bueno, da igual. La cosa está en que vais a tener un vídeo cada día durante todo el mes de diciembre, hasta final de año, es que vamos a acabar el 2018 juntos con un vídeo diario. ¡Ay, qué ganas que tengo! Comentaros una fecha clave que tendremos este Christmas Hack, que va a ser igual que el año pasado, y es que vamos a hacer un directo que va a ser el domingo 16 a las 5 de la tarde, hora española, que es exactamente como el año pasado, ya sabéis, como esto yo me pondré delante del ordenador a charlar con vosotros, que ya sabéis que yo simplemente me voy a sentar, vamos a hacer cuestionar answers, lo que queráis hacer, pues charlaremos de todo, os explicaré cosas de la novela, de la carrera, de lo que me pidáis. Pues ya está, no tengo mucho más que explicaros, básicamente esto, que os vais a hartar de Cris durante todo el mes de diciembre, porque voy a estar en vuestras pantallitas cada día, que me hace mucha ilusión, me gusta mucho, es una locura, tengo prácticas, tengo trabajo, las fiestas, se junta todo un poco, pero me da absolutamente igual, me hace muchísima, muchísima ilusión. Este año además estoy empezando tradiciones nuevas, algunas sorpresas, ya lo veréis todo en los vlogmas, que tengo varias cosas pensadas, y es como uuuu, y nada, que tengo muchas, muchas ganas de que lo disfrutéis tanto como yo, porque para mí es lo que os digo, es que diciembre es uno de mis meses favoritos, porque es que se junta todo, se junta en plan, que si familia, que si vacaciones, las fiestas, los regalos, la comida, los polvoros, el turrón, el jamón, todo ahí, todo rico, rico, rico. Nada, que me da el hype. También tengo que deciros que este año el Cris más hype, pues me da un poquito de cosa, porque, bueno, pues voy a pasar las fiestas sola, o sea, en plan, sin Enric, etc., y se me hace, se me hace un poco cuesta arriba, se me hace raro, pero a la vez, con todas mis amigas, con la familia y tal, estamos en plan, estoy llenándome de diciembre de planes, de historias, pues para, para disfrutar a tope, a tope este diciembre, estoy haciendo planes con Noe, con Patri, con Nina, ay, voy a pasar un montón de días con mi sobrina, que es que me la como, que está enorme, ya no para de crecer, Dios mío, y nada, que simplemente voy a acabar el año, pues eso, disfrutando de mi familia, de mis amigos, de la comida, de las fiestas, de los polvorones, tengo un kilo de polvorones en la cocina, es que no es Navidad si Cris no compra un kilo de polvorones, excuse me, ya lo he dicho. Yo ya he sacado el árbol, de aquí dos días voy a empezar a decorar el piso, voy a poner luces, todo bonito, y nada, que tengo muchas ganas de compartir este mes con vosotros, así que bueno, me voy a callar, vamos a darle paso al primer vlog más, vais a ver un poquito esto de las últimas semanas, y nada, que bienvenidos al Christmas Hack, y que nos vemos cada mañana en comentarios, y nada más, espero que estéis todos tan, 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 tan hype, ilusionados como estoy yo, muchísimas gracias a todos los que me comentáis por Instagram, y por el canal, que me decís en plan, que ganas de Christmas Hack, es mi tercero, es mi segundo, por cierto, dejadme abajo en comentarios, y quiero que me digáis que Christmas Hack es este, o sea, es el primero que veis, el segundo, el tercero, ¿quién lleva aquí cinco? Que lo deje abajo en los comentarios. Y nada más, dentro vlog más. Hola a todos, buenas noches, son ahora las ocho y cuarto. Acabo de llegar a casa y como podéis ver, lo primero que toca es comida perruna, están ahora acabando de cenar. Y nada, hoy he tenido un día, malo, un día malo, o sea, estoy muerta, pero muerta no sé por qué, de hecho, como estoy un poco agobiada, tengo un poco de ansiedad, lo que voy a hacer va a ser cambiarme, y me voy a ir, aunque sea media hora al gimnasio, a hacer bici, leer un rato o algo así, necesito cansarme más, en plan, desconectar un rato, porque si no, luego no me voy a dormir. Entonces me voy a ir al gimnasio, volveré, me daré una ducha, cenaré algo, y seguramente me iré a dormir ya. Esta mañana he estado... Vale, vale, vela, pro. Vale, vale. O sea, hoy no es que no haya hecho nada, porque he estado haciendo fe en el trabajo, he estado editando vídeos y tal, no he hecho nada de la UOC, porque estaba en plan, es que no me funcionaba el cerebro, y... Tengo unas prácticas ahora que son bastante tochos y que no me motivan mucho. Señora, tiene usted que pisarme. ¿A qué me hueles? Es que he pasado por casa a padres y he saludado a los perros de mi hermano y ahora están aquí en plan... Que es que siempre que saludo a otros perros me acusan. No, no, no. Venga, a ver. Pues nada, voy a eso. Voy a cambiarme, me voy a poner... Nada, me tengo que cambiar solo la camiseta para irme al gimnasio y eso, me voy a ir un rato, a ver si se me pasa un poco esta tontería tan rara que tengo hoy. En serio, he estado como... Muy... Chofi. No sé, mi madre me ha visto antes y me dice, ¿Estás seria? ¿Qué te pasa? Digo, estoy en un mal día. Además es que para rematar el estupendo día que llevo, hoy tenía cita con el dentista, que no sé si os acordáis que os expliqué mi drama con el dentista, os dejo el bloc arriba en las tarjetas. Y he ido porque me tocaba en plan la regresión a ver cómo estaba después de que me tuvieron que hacer un raspado. Y he ido y la chica me ha dicho que estaba mucho mejor, pero... que tengo que volver para que me hagan un pequeño repaso porque hay algunas partes como esta de aquí, que aún está inflamado y que hay que acabar de limpiar ello. Bueno, pues vale. Pues ya volveré. No sé, un día espeso, un día raro, aunque bueno, ayer fue un día guay porque ayer fui al cine a ver Animales Fantásticos 2, la de Harry Potter. Fui con Nina, con Ariel y con Noe y fue... estuvo guay. Aún no acabo de procesar la peli porque... creo que han abierto demasiados hilos, creo que se está complicando demasiado la cosa, pero no voy a decir nada porque sabéis que soy la reina de los spoilers, pero estuvo bien, o sea, me gustó. Hay un par de personajes que fatal, pero bueno, no voy a decir nada porque si no os voy a hacer spoilers y no quiero. Y nada, entonces, o sea, ayer tampoco estuve muy centrada, pero ayer sí que avancé cosas y demás y fui al cine y fue como guay. Y otra cosa que hice fue apuntarme a clases de japonés. Ya os dije que quería apuntarme, ayer fui a inscribirme a la academia y empiezo en enero y estas ahora, pues, ala, claro, venga. Mira, mira que visious pitbull que lo que hace es hacerle ña 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 y se muerde ella, no la muerde a la otra. Vale, no te rasques. Miralas, miralas. Pero mirame aquí, eh, o sea, para que veáis la que es la bruta aquí, lo que hace es morderle el pellejo, la papada. Mira, 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 mira. O sea, habéis tenido toda la tarde para jugar y tenéis que jugar ahora Hola Noni Este aprovecha y pide mimos Hola a todos, buenos días, hoy es 23 Hoy es viernes hoy ya Son las 7 y media de la mañana Por fin he conseguido despertarme y no dormirme Estoy contenta por eso, aunque estoy bastante dormida Porque mi primera alarma tenía que sonar eso a las 7 y media Pero no ha llegado a sonar porque Bruno llevaba un rato, como 5 o 10 minutos Dando vueltas por la habitación y lloriqueando No sé qué quería porque le he abierto y tal Y entonces ha tumbado Yo creo que lo que quería era despertarme Ha sido mi despertador hoy el perro Pues nada, voy a por mi café porque lo necesito Y nada, buenos días No sé si la oís pero está roncando un montón Hola a todos, buenos días Hoy es sábado, día 24 de noviembre Son ahora las 12.45 O sea, la 1 menos cuarto O sea, ya es el mediodía Estoy, que he estado haciendo ahora Faena de las prácticas y demás Y tengo una mesa hecho en desastre Estoy muy espesa hoy O sea, me he despertado de muy buen humor Ayer me fui a cenar con Berta Y estoy en plan que estoy más animada que ayer Porque ayer estaba súper chofi De hecho, ya le dije a Berta Que menos mal que me saco de casa Porque estaba muy Estaba de bajón ayer Aunque yo hice bastante faena, ¿eh? Pero no sé, estaba out No tenía mi mejor día Hoy no me lo he levantado muy tarde tampoco He tenido que hacer unos recados He ido a comprar Y luego, nada, ya he venido aquí He estado limpiando un poco Porque el piso está un poco sucio De hecho, tengo unas mantas tendidas al sol ahora Para que se aireen un poco Y estoy viendo que se está nublando Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí con mi súper tazón De Marauders Map Con un buen señor café con leche Porque lo necesito Y nada, estoy trabajando En prácticas de la uni Porque tengo una entrega mañana El martes, el miércoles y el jueves No estoy ya lo suficientemente estresada Que la semana que viene empieza el Christmas Hack Es que no me lo creo O sea, es que queda una semana Para el Christmas Hack Oh my God Me acabo de dar cuenta De que queda una semana Para el Christmas Hack Oh my God Estoy ahora liquidando la práctica Que tengo que traer mañana Porque así ya me la quito de encima Porque esta noche tengo planes Tengo cena y tengo party Entonces mañana no voy a tener el coco Pues para hacer la práctica Entonces mañana lo que haré Será avanzar el resto de prácticas Que tengo Que tengo que diseñar unas cosas Y tal Entonces como más light Y ya Y hoy pues eso Ahora voy a estar aquí trabajando Hasta la hora de comer Después de comer seguramente hago una siesta Porque estoy un poco Mmm Por cierto, os voy a explicar Que voy a empezar el año viajando otra vez Estoy viendo que voy a repetir Muchos de los viajes que hice el año pasado Porque mi plan es ir a ver Albert Ir a ver a Raquel Que está en Bruselas Seguramente me gustaría volver a Madrid Y ver a ver Con Patrick queremos hacer también una escapada Y varias cositas Entonces pues Voy a intentar hacer El reto que hice el año pasado Que eran en plan Pues seis escapadas O seis viajes En el año En plan uno cada dos meses O rollo Seis veces Jolín Velas Se está pegando ahí El sueño de la vida Pues eso Intentar hacer eso Escapadas Que no hace falta que sea en plan con avión Que también puedo coger a los perros E irme a una casa a rolar Un fin de semana O algo así Con amigos Lo que sea Que de esto también quiero hacerlo Porque es guay el plan Pero va Pro charla Cris Que ya llevo aquí mucho rato Voy a A seguir con las prácticas Hello Bueno pues estoy aquí Que me acaban de Traer un paquetito De Amazon Con cositas guays Que he pedido Para Bueno ahora os lo enseño Lo primero es esto de aquí Que son cuentos de Disney Son micro cuentos Son para mi sobri Se los voy a regalar por navidad Y he cogido el de Frozen El de Moana Que es super money Y el de enredados A ver que no son No son para bebés bebés Pero bueno Es que está creciendo tan rápido Que yo le pongo Le abro cuentos Y se los voy contando Y ella flipa con los dibujitos Y le encantan los cuentos Así que Ya la estoy educando bien Vamos a ir comprándole libros Yo a ella le dije A mi cuñada Le dije yo Por mi parte Todo libros Todo música No te preocupes En ese lado Estáis cubiertos conmigo Entonces luego Me he comprado Una cosita para mí Que es esto de aquí Que ahora os lo voy a enseñar Y luego Esto que lo voy a estrenar Ahora mismo Esto es un Un autorregalo De mí para mí Porque sabéis que Yo cuando estoy aquí en la ofi Tengo un calefactor Porque yo Durante el día No pongo la calefacción Porque es tontería Caldear todo el piso Cuando estoy siempre aquí Y aparte Tampoco hace tanto Tanto frío Y me tienen que Venir a mirar la caldera Porque quiero ponerme Un termostato Porque no tengo termostato Como siempre Tengo frío En los pies Cuando estoy aquí trabajando Que es Porque yo Sabéis que me acurruco Tengo una mantita Pero siempre tengo frío En los pies El año pasado Estuve a punto De comprarme esto Que os voy a enseñar Y fue en plan No Da igual Pero este año Me lo he regalado De mí para mí Es muy frío Esto señoras y señores Porque es Esto Es un calentador De pies Es en plan Como si fuera Una esterilla eléctrica Pero tiene forma Como de calcetina Así Tengo muchas ganas De ver como es esto En serio Ay A ver A ver A ver Oh my god Como va esto Es que os lo digo Me voy a quitar las bambas Y lo voy a estrenar ahora Fuzz warmer Ay que es money Es súper suave Por dentro Mira A ver Está un poco chafaico ¿No? Pero Vale Estoy viendo Lo que va a pasar Con esto Sabéis lo que va a pasar ¿Verdad? Os lo estáis imaginando ¿No? Me da que Topin Se va a meter aquí dentro A dormir No usaba el tiburón Aquel que le compré El año pasado Que por cierto Tuve que tirarlo Porque murió Y se va a meter aquí Ya verás Ya la tengo aquí ¿Eh? Mírala Mírala ¿Qué se ha hecho Maggie? No, no ¿Qué? Déjame que estoy probando esto Ay es súper mullidito Lo de dentro En plan Uy pero Ay lo de abajo Es como muy Muy acolchadito Es bastante grande ¿Eh? ¿Qué Maggie? Medio año después Me acuerdo de que estaba Haciendoos como una especie De unboxing Bueno os he enseñado Lo de los pies Que ya habéis visto Que Maggie ya lo estaba cotillando Luego los cuentitos Para mi sobri Y Me he comprado esto Que lo encontré Un día así Por Pura chiripa Mientras estaba buscando libretas Y tal Cosas del bullet journal En Amazon y demás Me encanta que tiene Las páginas tintadas Al borde Es un diario Pero de estos que Te hace preguntas Y tienes ejercicios Y es un ejercicio Muy interesante Y lo tenía guardado Desde hacía bastantes meses Y digo bueno Pues ya que estoy haciendo Autorregalos Pues mira Me he comprado este también Pero este Mi intención es empezarlo En enero En plan ahora Yo sigo con mis cartas Sigo con mi diario normal Son estos diarios Que me gustan a mi Ya lo sabéis Y nada Me lo he regalado de navidad Esto lo tengo que guardar Y nada Ahora si voy a seguir Haciendo faena Porque si no Lo voy a acabar nunca Hola a todos Buenos días A ver Espera Estoy buscando un sitio Donde poder grabar Sin que me vea nadie Hello Creo que me voy a sentar En plan chino Un rato A ver Hola a todos Que tal Si estoy en la playa Super random Pero he bajado a hacer Unos planos que necesitaba Para un trabajo Y nada Y estoy aquí Disfrutando un poquito del sol Porque hoy no hace mucho frío Y se está bien Y a pesar de que estoy mala Me está sentando super bien Haber bajado a la playa Es como que Que me ha sentado bien El aire fresco Y nada Que buenos días Y bienvenidos de nuevo al canal Y al Christmas hack Estoy super super happy Con el reto Sabéis que empiezo a grabar vlogs Un poquito antes Para tener un poco de margen De editar y demás Pero bueno Llevo una Esta última semana de noviembre No he subido vídeos Básicamente porque me he puesto Super enferma He tenido varias prácticas Trabajo y Bueno Y que también me ha dado el bajón Otra vez Entonces no he tenido Una buena semana Y la verdad es que Preferiría centrarme En superar el reto De subir un vídeo Cada día en diciembre Y adaptar un poco los vídeos A los que faltaban De este último Última semana Y ya está Pero Que estrés que llevo encima Uy la gaviota Ay mira la gaviota Mira la gaviota Pues nada Estoy en la playita Viendo las solitas Como he hecho de menos el mar O sea he hecho de menos el mar En el sentido de No bajar a la playa Sino Salir a navegar Y yo antes navegaba mucho Con mi padre Pero Ahora hace mucho Que no Un par de años Así que no Que no voy a navegar Ay mi lista de pendientes Está sacarme El de esto de capitana También Que Why not Maybe el año que viene No lo sé Pues nada Que eso Que estoy aquí dando un paseito Y Y grabando los planos estos Hay gente que me está mirando Con cara de esto Está loca Y un montón de gente Con el perro Y nada Estoy Eso que estoy en plan Estoy Chofi Pero nada Ahora ya acabo Me voy a casa Y Tengo que ir a trabar Una entrega Y Estrés Así que vale Vámonos Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal Buenas noches Son ahora Las Once menos Veinte Estoy esperando Que se suba Una práctica Que tengo que entregar Para hoy Que No sabéis el drama Que he tenido Porque Me va a dar mucha rabia Como no O sea A ver He tenido problemas Para exportar Uno de los documentos Que tenía que entregar Y había una cosa Que no me funcionaba He escrito al profesor Le he dicho Mira Lo siento Voy súper de culo Pero es que esta semana He estado enferma Y digo Mira Es que no tengo excusas O sea Me he puesto mal y tal Y me he encontrado ahora Último momento A la hora de exportar Que no me funcionaba El El InDesign Y no podía crear Un tipo de documento concreto ¿Vale? Entonces bueno Da igual Lo he exportado todo En plan Para que viera Que he hecho todos los diseños Para que viera que he hecho Todos los elementos Que teníamos que hacer y tal Y he dicho Help me Para la próxima entrega Porque creo que mi problema Es que mi InDesign Es un poco viejo Porque no tengo La última versión de Adobe Pero bueno Dramas aparte ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo llevo unos días Enfermísimos O sea He pillado una gripe estomacal Brutal El domingo por la noche Estuve vomitando Con fiebre El lunes también estuve vomitando Y ahora estoy en plan Que vivo en el baño Básicamente O sea Pero estamos todos iguales También Mano María también está enferma O sea Todo el mundo Todo el mundo que hablo Todos tienen algo ¿No? Y también están enfermas Estamos todos mal Pero es que es esto Que cuando llega el frío Así de golpe Es como que todos caemos Con algo Por suerte No me he constipado Toco fusta Toco madera Porque no quiero constiparme O sea Porque mira Yo prefiero ir al baño 30 veces A estar con fiebre Mocos Constipada No poder hablar No poder cantar Eso me da obvio más Que no tener que ir al baño Porque quieras o no Con eso ya estoy bastante acostumbrada O sea que Nada Oh bien Ya está Bueno Se ha subido a la práctica No creo que el profesor Me conteste a estas horas El mail Así que mañana Colcemos los dedos A ver que me dice Mañana me va a dar mucha rabia Si esta O sea Catearme no me va a catear Básicamente porque Lo he hecho todo Lo único que tenía el problema Con el software Entonces Catearme no me va a catear Pero Es una asignatura Que yo iba sacando excelentes En plan Toda la asignatura Y que tenía pinta De que iba a sacar Una matriculada de honor En esta asignatura Y espero que Por culpa de esto No No lo sé No creo que me ponga el excelente Básicamente porque El documento final No era Lo que nos pedían Pero básicamente porque No he podido hacerlo Y bueno De bueno Esta mañana Os he colgado un stories En Instagram Diciendo que Que esta semana No iba a colgar vídeos Que ya me esperaba Directamente a empezar El sábado El Christmas hack Por eso Porque he estado enfermísima O sea es que estoy en plan Llego días comiendo súper poco Porque es que todo lo que como Pues Sale Es como Estupendo Gracias Y No sé Me voy mareando por las esquinas Estoy Me ha dado también Bastante bajón En plan Pues todo el agobio Con estas entregas Con Las sensaciones de que Últimamente Pues no me cuadra nada Y se me dan todos los planes Antraste Y me encuentro mal Y estoy De bajón Etcétera Etcétera Hoy he tenido Hoy he tenido un buen día A pesar de estas últimas horas Que he estado aquí Os juro que yo no había visto Tanto tutorial de YouTube De InDesign En mi vida O sea Nunca en mi vida O sea He estado intentando He probado 30.000 cosas Un montón de soluciones Nada Y no podía Pero bueno Aparte de De estas últimas horas De estrés Así De lo de la práctica Esta que no ha habido manera Al final me he rendido Porque ha sido como Pues a pesar de todo esto He tenido un muy buen día O sea Por la mañana Me he encontrado bastante mal Pero he estado haciendo trabajo He entregado prácticas O sea He avanzado cositas Y tal He hablado con mucha gente Oye Me ha gustado el día con Raquel He hablado con Nina He hablado con Noe He hablado con Con un montón de gente De hecho A raíz de De que colgara Lo de la INS La FP Yo no puedo ni hablar Tío A raíz de que colgara La historia esta Y que no iba a subir vídeos Porque estaba muy agobiada Estaba enferma y tal Que ya pues A ver Es que el sábado empezamos El Christmas Hack ¿Sabes? O sea Van a ser en plan 31 días de vídeos non-stop Entonces A raíz de ahí Pues muchos de vosotros Me habéis hablado Estaba hablando con un montón Un montón de vosotros Y hasta con un chico Que iba conmigo al cole Que es en plan ¿Eres el del cole? Bueno Rando en total Todo el día Pero bueno El highlight del día Es que he cometido Una locura Y es que Mi querida Esther De su tinta estudio El día 10 Están organizando un evento Para recaudar fondos Para una asociación de animales Y bueno Con Noela seguimos Y estamos siempre al tanto De lo que hacen Y tal Y Noe me ha mandado Una historia De que están haciendo Promociones de tattoos flash En plan tattoos más chiquititos A mejor precio Pues para ir recaudando fondos Y todo lo que Lo que recauden ese día Pues le donaron a la protectora Si ya Ya debéis saber Por donde va la cosa ¿No? Que me voy a tatuar otra vez O sea Es que Noe me ha mandado una de esto Y me ha dicho Cris Hay una ballena Porque sabe que me encantan las ballenas Y de que quiero tatuar una ballena Desde hace mucho tiempo Y me dice Cris Mira la ballena Es preciosa No sé qué Y la he visto Y le he dicho Esther Quiero la ballena Quiero la ballena Guárdamela Y sí, sí Me ha dicho ¿A qué hora te vienes el lunes? Y yo A las 10 de la mañana Me tienes ahí Me dice Vale Y me voy a tatuar con David Que David es Os dejaré el vídeo En las tarjetas De cuando me hice Los tatuajes con él Que es el tatuador Que me hizo No sé si se va a ver Los pececitos Y la La luna que tengo aquí Es que llevo manga larga Y no puedo remangarme más Entonces Voy a repetir con él Y Me voy a hacer Esta cosa tan preciosa De aquí Esta ballenita En el estilo este De dibujo que tiene David Que me encanta Es que me flipa Y me la voy a hacer Justo en ese tamaño Que me la he hecho En plan Para ver dónde Porque no tengo Tengo un par de ideas De dónde hacérmela Pero aún No me acaba de cuadrar Son 8 centímetros O sea, va a ser así De chiquitina O sea, que al final Voy a acabar el año Con 19 tatuajes Y es que Llevaba ya días En plan con él Tin, 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 tin De que quería hacerme otro tatuador Una señal, ¿sabes? En plan Una ballenita Vale Digo, firmo Firmo Y nada Pues ahora solo me faltará Ver dónde me lo hago Pero Nada, es que además O sea Voy a haceros Quiero haceros El De esto de mis tatuajes Del 2018 Entonces es como Venga pues Me espero Lo haré un poco más adelante En el Christmas hack Para poder incluir el nuevo Y obviamente Pues os vendréis conmigo Haremos vlog más Cuando estemos con Esther Porque sabéis que es La risa estar con ella De hecho Os voy a dejar arriba También en las tarjetas El vlog de la última sesión De tatus De hecho creo que Todas las veces Que he ido a tatuarme con ella He hecho vídeo Porque ella le dije Dije Oye, ¿a ti te importa que yo grabé? Dije Yo soy youtuber Y me dijo No, hombre, no tú graba Y nada Oh, Dios mío La tripa Me está matando Pues nada Tengo estos dos aquí Que por cierto Mañana en principio Vienen a arreglarme las goteras Y a lo mejor no estoy A lo mejor me voy Pero bueno Que por cierto Oh Me acabo de acordar Que tenía que vaciar El armario de la terraza Porque también me tienen que arreglar eso Pero no lo he hecho Y ahora paso de hacerlo Lo haré mañana a primera hora ¿Qué quieres saludar? Dí hola al vlog Dí hola Dí hola a las cookies Dí hola Hola, hola Pues mirad Me estoy aquí con mi manta Que yo soy Es que Uy, no sé si lo habréis oído Pero se me acaba de Retorzar toda la tripa Que yo cuando estoy trabajando y tal Soy muy friolera Y siempre me pongo la manta Y tengo aquí El cacharro ese Que me compré El calefactor de pies Y ese es nuestro calefactorcito Porque me tienen que arreglar la calefacción también O sea, esto es como Venga ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, va ¿No es un pipí? Vamos Corre, vamos Que por cierto Mirad que molaron son mis calcetines Son Buah, no sé si Se entiende o no Pues son stormtroopers Pues nada Voy a apagar el ordenador Que el pobre lleva todo el día trabajando igual que yo Sin descanso Que nada Que Esto lo habré incluido seguramente En el vlog Del primer día Una cosa así Porque os estoy haciendo un poco de De vlog más previo Ya os lo dije Para tener un poco de margen a la hora de editar Es que me voy al baño Porque me estoy muriendo Nada Que espero que os haya gustado el vídeo En mi charla Esta extraña Y seguramente pues Os grabo Mañana o pasado O ya nos vemos directamente En el vlog más del día uno Así que Pues nada Ese sería el primer vídeo Del que es más hack Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos mañana Con otro capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal!